Pues así es amigos, así es Oye, dice la gente que Terri vive aquí, les digo que no, que se los traes para terapia Si, nomás viene unos días, nomás Si Ahora me llamo los dos A ver Moni Otra cosa, y te lo digo con todo cariño ¿Por qué no te cambias? Y vamos a la tienda, podemos ir a desayunar ¿Por qué, Mónica? De veras, de veras, de veras, ya en serio, mija Sin alegar, tranquilos, relajados Porque ya veo que no me vas a hacer caso en esto, o sea A ver, ¿por qué? ¿Por qué no te va? Va a venir Gilbert, me voy a cambiar, me voy a poner guapa Mónica, yo nunca dije que hoy no iba a venir Tú a mí me lo dijiste No No No, 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 no No Siempre es lo mismo, Mónica Estoy lavando No, Mónica, ya, eso nadie te lo cree Mira, las sillas, ¿por qué están así? Así, vas a hacer un acto circense, circense o El refrigerador Para ese dado, donde quiera está Otra vez y todos los días lo lavas Pero no hay ni un huevo ahí Pues porque no quieren Ándale ¿Qué me habrá querido decir? Está, mira Ya no más Entonces, ¿qué tenemos que comprar para que quede? Ay, es que no, no, esto no es por demás Nada ¿Qué vas a comprar? ¿De qué? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va este? Ahí lo voy a poner en esa esquina ¿Aquí en la esquina? Sí ¿Y esto qué es? Yeso ¿Y eso? Me dijo el Héctor Yeso ¿Por eso yeso? Pues yeso Ah, otra lente yeso ¿Y eso, Mónica? ¿Por qué está ahí? ¿Haces pesas o qué? ¿Pilates o qué? ¿No, pilatos? ¿Cómo se llama? Me pongo mi calentador Ahí pones tu calentador Mírala Está lleno de comida Y luego me dices que no te traigo nada ¿Cómo no? Los platos sucios Ay, no Toma, te voy a dar otro mazapán ¿Qué estás tomando, anís? Está bien Oye, no se va a la tiendita aquí enseguida No Entonces, para cuándo quieres que venga Y va a estar todo bien limpio y todo Todo acomodado Tú dime, ¿qué día? Hoy es lunes Tú dime y yo vengo En una semana Ah, ok Entonces, que Héctor o Tane Pues Tane no va a poder venir Pues tú ven una vez al día Sí Ya cuando veas que está acomodado Mira, el comedor como debe de ir Este como debe de ir Voy a venir Te voy a dejar nomás Para que le traigas comida Por favor No, pues ya te traje Mira, ya te surtí No ¿No qué? Ahí te traje Tienes que comer, ¿no? Gracias No, pues tienes que comer Yo no puedo dejarte sin comer Gracias Dinero no Hasta que yo vea que Ahora se sube dinero No, no Te voy a dar dinero Porque hicimos videos Ahora se sube dinero El video Dinero te tengo que dar Y yo soy muy justo y honesto Y claro que te voy a dar dinero Pero mañana pasado No voy a venir Hasta que yo vea que ya El baño está decente Esto, todo Ya te puedes sentar Eso está bien Pero faltan los cojines Eso los he visto, Mónica Por una semana Que es que estoy lavando Los de estos Ay, por favor ¿Y ahora no me veo tan joven? ¿No me has echado porras? ¿Cómo me veo ahora? Ay, sí Contéstame A ver, no, no ¿Y qué dijiste? Se me vea muy bien Perfectamente Las jóvenes Oye Báñate Cámbiate Al rato vengo por ti Ok Si quieres Yo voy a hacer el video Voy a buscar a Laberito Voy con Natali Voy con los Gilbert Y voy a ir a la casa del migrante A ver A ver Me hablaron para Un caso que hay Para mí Para ayudarles Ok, mija Si yo vengo en una hora Hora y media o menos Y veo que más o menos Estás Lista o cambiada Podemos ir a A dar una vuelta A comer A tomar un café Ah, nada No quieres nada Tú eres feliz aquí Nomás Give me money ¿Verdad? No Ah, voy a dar su dinero No, es que te voy a dar dinero Entonces Acuérdate de su comentario Fuera de lugar ¿Fuera de lugar? Sí Ay, como ahora Ay, fuera de lugar A propósito A propósito De fuera de lugar Amigos Argentina Hijuela Vamos Vamos Argentina Ahorita lo voy a decir porque Soy fanático de Argentina Ahí voy Ahorita lo voy a decir porque Ahorita lo voy a decir porque No, 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 no 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 No